La ensalada mediterránea Básicamente la preparación va a consistir en alistar las verduras, que es muy fácil Y vamos a aprender los secretos de una buena vinagreta Las verduras de la ensalada son un pedazo de 50-60 gramos de queso feta También pueden realizar su ensalada con queso mozzarella o el queso de su preferencia Pimentón verde, pimentón amarillo, pimentón rojo, van crudos, están cortados en cuadros Tengo un combro cortado en cubos sin la piel Tengo un manojo generoso de varias clases de lechugas mezcladas Tengo una cucharada sopera de alcaparras baby Tengo un cuarto de cebolla roja cortada en plumas Tengo un cuarto de tomate sin pepas, viene cortado en cuadritos Hay dos cucharadas soperas de jugo de limón para marinar las cebollas Y tenemos un poquito de orégano deshidratado También obviamente pueden usar orégano en hojitas Para hacer la vinagreta yo tengo una cucharada sopera de mostaza dijon Dos a dos cucharadas y media de aceite vegetal Una cucharada sopera de vinagre de sidra Tengo un poco de azúcar Y tenemos sal y pimienta al gusto Lo primero que vamos a hacer Es salpimentar la cebolla Mientras realizamos la vinagreta Todas las verduras van crudas como tal Más sin embargo La cebolla la vamos a marinar con una pizca de sal Y le vamos a hacer unas gotas de jugo de limón Como para que las vaya marinando Es para un poco ablandar la cebolla Y darle sabor Así que sal El jugo de limón Y le vamos a poner un golpe de pimienta Yo reservo la cebolla Que se irá marinando Mientras vamos haciendo la vinagreta La vinagreta Les puse en orden de uso Los ingredientes Y van a entender por qué Aquí hay vinagre de sidra Está la mostaza Yo tengo la sal La sal siempre se disuelve en el ácido Si ustedes ponen la sal después del aceite La sal va a quedar en suspensión en la vinagreta Entonces Vamos a poner acá Dos cucharadas soperas Del vinagre de sidra Voy a ponerle tres pizcas de sal No pasa nada Si alistamos un poquito más de vinagreta Que la indicada por una porción La pueden guardar en la nevera Para tres o cuatro días Entonces Yo giro mi bowl Para que la sal se disuelva En el vinagre de sidra Si ustedes usan vinagre blanco Pues queda algo como un poco común Ahora si solo hay vinagre blanco en la despensa Vamos con vinagre blanco También podemos usar jugo de limón Por ejemplo Entonces uno deja reposar unos cuatro o cinco minutos Voy a agregar la mostaza Yo revuelvo Entonces La pregunta del millón es Cuanto de aceite por cuanto de vinagre La regla IMS oficial o mundial de las mezclas Es una medida de vinagre O de ácido Por tres de aceite Yo suelo trabajar más bien A una medida de vinagre Y dos y media de aceite ¿Por qué? Porque estamos a tiempo de agregar después En caso tal de que vemos que falta aceite Hay dos cucharadas de vinagre Y vamos a agregarle entonces unas cinco de aceite Como es poquita vinagreta yo no voy a batir al tiempo Van tres Cuatro Y cinco Y vamos a emulsionar El aceite con el vinagre y la mostaza Emulsionar es mezclar Dos líquidos que son de una densidad diferente Bueno yo Yo soy fan de la mostaza Siempre mis vinagretas quedan bien amarillas Yo veo que la textura me gusta Si yo quisiera agregarle una cucharada de aceite Puyera hacerlo Pero La voy a dejar así La ventaja de hacer una vinagreta En pequeña cantidad Pues realmente se hace muy rápido Voy a agregarle la pimienta El azúcar Un error que también uno comete fácilmente Si la vinagreta quedó algo así El primer reflejo es ponerle más aceite Van a bajar la acidez Pero van a trastornar la textura De que manera podemos bajarle la acidez A una vinagreta sin moverle la textura Le voy a agregar unas tres pizcas de azúcar Pequeñas Listo Vamos a disponer En la base de la fuente Unas cuantas lechugas Aquí hay variadas Hay lechuga asiática Hay rúgula Hay morada crespa Verde crespa La idea es De que nuestra ensalada Además de contener verdes Se vea un poco alta La idea de un colchón de lechugas Es de poder levantar La ensalada como tal Voy a poner sobre la vinagreta Los pimentones El tomate Voy a poner media pizca de sal El combro Y vamos siempre levantando Nuestros ingredientes Mezclar bien la ensalada Con la vinagreta Yo hubiera podido Regar un poco de vinagreta Sobre las lechugas Pero no lo hice Para que la vinagreta No empiece Como a A marinar Las lechugas Y se encuentren ellas Como ya marchitas En el momento De agregar acá Igual la vinagreta De la mezcla de verduras La va También a Acondicionar Le voy repartiendo aquí La mezcla De las verduras Bueno Aquí viene Yo la hice como En forma de domo Entonces Voy A coger Hay que tenerle cuidado Al orégano deshidratado Porque es como Muy Muy concentrado Yo pongo Media pizca Así No mucho Yo voy a disponer La La barrita De queso feta Entonces Acá hay un truquito Voy a poner Un poquito De aceite de oliva Así Un chorrito Nomás Porque pongo aceite De oliva Sobre la barrita Del queso feta Para que cuando Le vaya a poner El orégano Quede adherido Al queso Ponemos Pocas Pocas Alcaparas Casi que es más Decorativo La alcapara También es Un condimento Fuerte Así que es como Mejor no Pasarnos Hay un poco Hay unas aceitunas Estas son Calamatas Son aceitunas Griegas Uno intenta No ponerlas De manera simétrica Y es cuando Y es cuando Entonces Le pongo Un poco De orégano Sobre el queso feta Ya que lo Lo pinte Del aceite de oliva El orégano De ahí ya No se me va a mover Es un plato sano Tiene la proteína Del queso Acordémonos Que en vez De queso feta Le podemos poner Queso gruyere Queso amarillo Mozzarella Hasta queso crema Para el que le guste Y esta era La ensalada Llámese griega Porque tiene Queso feta O mediterránea Con verduras Frescas Saludables Económicas Desde Bienestar Estamos Fomentando lazos Lazos que nos durarán Toda la vida Si suerte tenemos Y acordémonos Kailof Polly Muchas gracias A ustedes Por acompañarnos Busquen los ingredientes Y realicen la ensalada